Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta tercera tertulia intergeneracional. Todavía nos faltan dos de los miembros de las generaciones que representamos, pero ya tenemos y vamos a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Enrique Monasterio Viñaran, es ingeniero industrial en técnicas energéticas de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, donde también cursó el doctorado en Ingeniería Térmica. Tiene un larguísimo currículum vite que no vamos a poder enunciar en su extensión, pero ha estado toda su trayectoria profesional vinculada al sector energético y durante 14 años en proyectos internacionales. En la actualidad es director de Desarrollo e Innovación en el Ente Vasco de la Energía, donde ha ocupado diferentes puestos, incluido el del director general, si no recuerdo mal, ¿no, Enrique? De Ibil, no, de Ibil. De Ibil, exactamente, sí, sí, es cierto. De Ibil, que fue el primero de los servicios de prestación de recarga de vehículos eléctricos del Estado, que está participada al 50% por la compañía Repsol y el Ente Vasco de la Energía, OEB. Aparte de otras filiales de car sharing como eléctrico, como Ibilec. Bueno, es un gran experto al que agradecemos su presencia aquí. Y hoy también, aunque nos vamos a apostar al tiempo, tenemos otra novedad, y es que hemos los cinco miembros iniciales de Intertulia, se han visto enriquecidos, buscábamos una persona que representara o fuese simplemente una portavoz de la década de los 80, y tenemos a Andere Goini-Golfari. Andere, saluda por ahí, porque ya te conocerán. Es nacida en Bilbao, pero es de Guecho y residente en Guecho de toda la vida, decía. Licenciada en Sociología, Máster en Integración Europea, una larga experiencia. Ha trabajado desde el año 2007 principalmente en Innovasque, que es la agencia vasca de innovación. Y trabaja en el Departamento de Investigación e Innovación del Grupo de Servicios Sociales Integrados, muy conocido en el País Vasco, SSI, en ese laboratorio de cuidados en el hogar, captando y desarrollando conocimiento que permita la mejora de la calidad. Hoy tendrá un rol un poco especial, porque también para ella es el bautismo. Y vamos a comenzar con, tras esta presentación, van a ser las mujeres, de mayor en edad a menor, quienes vayan planteando las tres cuestiones y Jesús planteará la reflexión final. Te daremos unos minutos, del orden de hasta tres, cuatro, cinco minutos, Enrique, y luego muy brevemente quizás comentemos algo los representantes de estas generaciones, a partir de la persona que nos venga. Adelante. Bueno, pues yo creo que como no puede ser empezar de otra manera, la primera cuestión a plantear es, Enrique, pues que nos digas qué es esto del cambio climático y sobre todo, teniendo en cuenta tu experiencia y conocimiento, qué responsabilidad tiene la energía en esta cuestión del cambio climático. Así que, pues, comentanos un poco. Bueno, más que, si me permitís, más que definir lo que es el cambio climático, que yo creo que es algo que, bueno, pues más o menos estamos asumiendo todos ya desde hace tiempo, aunque había mucho negacionista hasta hace bien poco, ¿no? Pero que poco a poco ya yo creo que nos vamos haciendo a la idea de que efectivamente, si no hacemos algo, pues el planeta va a experimentar un incremento de temperatura que nos va a llevar a cosas que ya empezamos a ver, ¿no? Como, pues, desarreglos entre estaciones a lo largo del año, temperaturas excesivas en verano, temperaturas excesivas a lo bajo en invierno, grandes precipitaciones, grandes sequías, todo esto que es precisamente el cambio climático, ¿no? Pero lo que a nosotros, desde luego, nos preocupa es el motivo por el cual se produce este cambio climático para intentar mitigarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que se ha llegado a un consenso en admitir que esto viene provocado por la admisión de los gases de efecto invernadero y fundamentalmente el CO2, ¿no? Entonces, ahí sí que ya, pues, afortunadamente ya hay un consenso y hay un, yo creo, una aceptación, por lo menos por el mundo occidental o los países más representativos en que hay que hacer algo, hay que mitigar esas emisiones, ¿no? Y en el ámbito europeo es clarísimo. En el ámbito en Europa, donde nosotros residimos, es clarísima esa apuesta por descarbonizar, por evitar esas emisiones de CO2, no solo por evitarlas, sino por, en la medida que podamos, incluso, estar por debajo, ¿no? O sea, estamos en retos ya, ¿no?, de ir a nivel cero, sino incluso secuestrar o capturar más CO2 que el que realmente deberíamos emitir, porque realmente tenemos que corregir los errores del pasado, ¿eh? O sea, ya no es no profundizar en el error, sino intentar recuperar el tiempo mal empleado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde surge la energía, ¿no? El mayor responsable de las emisiones de CO2 en el planeta es el consumo energético. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Pues que tradicionalmente venimos de lo que se llama la economía lineal. ¿Qué es la economía lineal? Pues es una economía en la que yo cojo materias primas de mi planeta, ¿no? Y en este caso también la energía, en estado fósil, en este caso, ¿no?, del subsuelo. Lo empleo, produzco algo y ahí acaba mi economía, ¿no? Y hemos vivido unos tiempos en los que buscábamos el crecimiento a base de esta economía lineal. Cada vez extraigo más cosas del subsuelo, inicialmente carbón, después petróleo, después gas, ahora una combinación de petróleo y gas, pero voy extrayendo del subsuelo y voy generando un daño. Voy generando un daño y no me preocupo de eso. Y la evolución es hacia una economía circular, que puede parecer un concepto abstracto y muy en boga y como que está de moda, ¿no? Pero es precisamente a lo que tenemos que entender. O sea, al final, y no solo en energía en todos los campos, ¿no?, pero en energía especialmente, ¿no? Al final, ¿qué nos marca la economía circular? La economía circular nos marca, digamos, tres pilares, tres pilares, que son muy sencillos. Uno es maximizar el uso del producto, maximizar el uso de esa materia prima, de esa componente energética que estamos extrayendo, maximizarlo. Eso quiere decir que tenemos que hacer mayor eficiencia de esos recursos que obtenemos. El segundo pilar sería recuperar todos los subproductos y residuos que vayamos generando. Es decir, si yo en el propio uso de la energía estoy generando un subproducto que es un calor residual que no aprovecho, pues intentar aprovecharlo. Si no es para mí, para el vecino, ¿no? Si yo no lo puedo aprovechar en mi industria, pues que lo puedo utilizar en el calentamiento de un polio deportivo que tengo ahora mismo. Utilizar ese residuo y también utilizar otro tipo de residuos para valorizarlos energéticamente. Si yo tengo basuras en un municipio, pues intentar darle un valor energético a esas basuras, obteniendo biogás, incinerándolos, haciendo una gasificación, lo que decida el municipio. Y por último, y la estrella, ¿no? El tercer pilar, pues priorizar las materias renovables. Aquellas que se van a renovar solas, que no van a acabar, que son infinitas, ¿no? Pues la energía del viento, la energía del sol, la energía de las mareas. O sea, siempre pensamos en el viento y en el sol porque son tecnologías que ya las tenemos integradas, ¿no? Pero probablemente el mayor recurso energético que tiene el planeta son las mareas. Entonces, la cantidad de masa que varias veces al cabo del día sube y baja, es que todavía hay muchísimo por explicar. Podríamos poner ejemplos de todas estas soluciones. Podríamos poner ejemplos. Pero una de las cosas que yo sí que me gustaría comentaros es que esto nos está llevando a unos planteamientos que van a ser muy novedosos para todos. O sea, ¿qué nos pasa cuando decimos, no, voy a apostar por las energías renovables? Porque es ese tercer pilar en el que digo que es la estrella, ¿no? Pues nos pasa que evidentemente todos vamos a estar más contentos, todos vamos a tener una energía más limpia, todos vamos a tener una energía más inagotable, pero vamos a tener una energía que siempre o casi siempre va a ser eléctrica. Es decir, casi todas las energías renovables se transforman en eléctricidad. Si yo pienso en el viento, electricidad. Si yo pienso en el sol, es verdad que hay solar térmica, pero está en declive, pues solar fotogoteca, electricidad. Si yo pienso en energías marinas, que todavía están incipientes, ¿no? Pero todas van a acabar en un cable eléctrico. Y es así, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa con todo esto? Pues que al final toda la energía que nos va a llegar ya no nos va a llegar en un formato líquido, ya no nos va a llegar en formato gas, nos va a llegar en formato electricidad. Y de ahí que se esté pensando en la electrificación de todos los consumos. Algunos no se podrán. Y luego, si queréis, pues a ver cómo se cubren esos nichos. Pero vamos a hacer la electrificación de todo. Y el vehículo eléctrico es la punta del lanza, precisamente. La movilidad se va a hacer eléctrica, nos gusta o no. Pero también se van a hacer eléctricas la climatización de las viviendas, la climatización de los supermercados, de las industrias y los propios procesos industriales. Vamos a hacer esa electrificación. Y no me extiendo más, porque no sé muy bien si me estoy extendiendo. No, perfecto. Perfecto. Ahora, un comentario de a un minuto en orden. Se ha incorporado Mayalen Olave, que es la benjamina del grupo. Entonces, desde Belén, que ha sido la primera. ¿Algún comentario brevísimo sobre esta primera cuestión? Bueno, yo supongo que aquí, como podría utilizar la expresión lega que soy en la materia, que no tengo desconocimiento, pues supongo que es difícil aportar algo a lo que ya ha dicho Enrique. Efectivamente, yo creo que si hablamos a qué es el cambio climático o cómo, digamos, podemos entender eso. La sociedad en general, pues entendemos, efectivamente, de una forma muy simple, decimos, pues ese calentamiento de la tierra producto, bueno, pues de una sociedad de consumo excesivo que nos lleva a esa emisión de gases, efecto invernadero, y precisamente ahí es donde es la energía, entiendo, la, digamos, la responsable de ese cambio climático, ¿no? Porque después, ahora sí, y aquí, en su día, una persona experta, hablando de este tema, oía por primera vez la expresión, digamos, cambio antropogénico. Es decir, que estamos hablando del cambio climático producido con motivo de las acciones de las personas. Es decir, porque el cambio climático parece ser que siempre ha habido en cuanto a un cambio del sistema, bueno, algo que insisto, como lo entiendo, ¿no? Pero aquí yo creo a lo que nos referimos es aquello que, digamos, el comportamiento humano está generando en el entorno. Y bueno, como decía, pues creo que poco más, por no extenderme, yo creo que ya Enrique lo ha explicado muy bien. Vamos en orden descendente primero. Entonces, hoy nos falta, se ha excusado más que justificadamente, Iñaki Bartolomé. Entonces, bueno, lo siguiente es Andere. Andere, tu bautismo... No, yo solamente, también, porque tampoco soy una experta en este ámbito, y me ha parecido que la explicación ha sido, ha estado muy clara, a mí me venía a la cabeza, pues cuando hablábamos de esta pregunta, a ver si es posible hoy en día, ¿no?, bueno, evitar a estas alturas el cambio climático si ya llegamos, pues un poco demasiado tarde, ¿no? En todo caso, pues que no podemos caer tampoco en esa complacencia del que no se puede evitar y no nos vamos a hacer nada y pensar que esto no nos exime de realizar todos los esfuerzos posibles pues para suavizar los efectos. Mayale, vamos a seguir, dejamos al final que responda un poco a la ronda Enrique. Mayale. Vale. Bueno, yo tampoco soy experta y es cierto que, bueno, me queda muy grande, pero sí que es verdad que si me pregunto qué es el cambio climático, diría que es algo que creíamos que no existía, que no iba a pasar. Y de repente hemos ido como dándonos cuenta de que efectivamente se nos viene encima y cada vez lo tenemos más presente, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una reflexión que deberíamos hacer de por qué hemos pasado tanto tiempo pensando que era algo que decían y que nunca iba a llegar. Jesús, vamos ahora desde arriba. Bueno, no sé si se me ve porque yo en la pantalla no me veo, ¿eh? Sí, te vemos. Ah, sí, vale, vale. Bueno, parece ser que el cambio climático ya no se plantea si va a suceder o no va a suceder. Yo creo que eso ya está claro que sí. Lo que pasa, quizá la pregunta sería cuánto de cambio climático va a experimentar el mundo, ¿no? Si va a poder realmente soportar ese cambio climático en la medida en la que el ser humano está interactuando, a diferencia de antes, que eran los cambios naturales, por los cambios naturales que estaban regidos por el eje de la Tierra, por la inclinación del eje de la Tierra, por la órbita alrededor del Sol, por los fenómenos naturales como los volcanes, como las placas tectónicas, etc. Ahora que el ser humano está acortando esos cambios climáticos que antes se daban en milenios, ¿cuánto de este cambio climático el hombre será capaz de soportar? Esa será un poco una de las cuestiones que yo podría plantear. Pues muy bien, yo para concluir esta primera ronda, hay poco... es una pregunta inmensa la que... el reto que le hemos lanzado a Enrique Monasterio como ponente, pero lo que se ve es que en Twitter, porque este es un formato casi de Twitter, el cambio climático es uno de los grandes temas. Es omnipresente en cualquier lengua y se ve los múltiples efectos. La hambruna que hay en este momento, el Madagascar es directamente distribuible al cambio climático o la desaparición, incluso del propio Cantábrico, tal como lo conocemos, etc. Y solo como un aficionado, como todos los demás, porque este tema nos tiene que a todas las generaciones preocupar, pero antes apuntaba Enrique, cuando se ve cuáles son las fuentes de energía y cómo la energía eléctrica es la más sátil, porque se puede convertir, y dónde está el consumo de energía, hay pocas personas... A mí me sorprendió el saber que el transporte es uno de los grandes, más de la cuarta parte del consumo energético, va en transporte, transporte naval, transporte aéreo, etc. Es algo, la mayoría pensaríamos, bueno, son las industrias, son los hogares, son, no lo sé, digamos, los propios centros de producción y el transporte es tan determinante. Entonces, Enrique, muy a modo de... Es que es un reto dificilísimo, ¿no? Pero a ver cómo... Estas son preguntas de generaciones distintas. ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, preguntaba André si podemos evitarlo, ¿no? Yo creo que podemos frenarlo, y yo soy un convencido de que vamos a llegar a un punto en el que ya no vamos a emitir más CO2. Depende de la generación que seamos, lo veremos o no lo veremos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que yo creo que no es una excusa el no llegar a verlo, el no intentarlo. O sea, evidentemente yo creo que ahora ya tenemos que asumir todos que somos culpables, que somos culpables de lo que se está produciendo, ¿no? Y que todos participamos de ese mal uso que hacemos de la energía y de otras cosas, ¿eh? No solo es la energía, también tenemos unos hábitos de consumo que probablemente habría que corregir, ¿no? Pero sí, yo creo, o sea, no es excusa y tenemos, y luego quizá habrá oportunidad de ver, bueno, pues qué cositas podemos hacer cada uno, ¿no? Independientemente de pedirlas también a los gobiernos y a las industrias y a quien sea. Entonces, sí, yo creo que estamos a tiempo de hacer cosas. Lo que comentaba Jesús también, pues efectivamente el tema de que los cambios climáticos se han producido siempre, eso ha sido utilizado en el pasado, desgraciadamente, para quitarle valor a esto, ¿no? Para los negacionistas lo utilizaban, ¿no? Oye, cambios climáticos ha habido siempre, las grandes glaciaciones, siempre ha habido. Este es uno más, ¿no? Y nos tenemos que acostumbrar a tenerlo, ¿no? Pero lo cierto es que las carencias con las que se producían esos cambios climáticos se han acortado enormemente. Y ahí está la diferencia, ¿no? Y ahí está donde realmente se ha demostrado que la responsabilidad es del ser humano en ese acortamiento. Y eso es lo que efectivamente, pues es muy difícil de asumir y muy difícil de integrarlo luego en la vida normal, ¿no? O sea, si seguimos así, con este cambio desbocado, pues efectivamente esto puede tener daños irreparables, ¿no? Y respecto a lo que comentabas, el transporte, Miquel, pues es que no nos damos cuenta, pero el transporte, el transporte hemos conseguido, es increíble, ¿eh? Porque en el transporte se han hecho esfuerzos tremendos, ¿no? Hemos conseguido eficiencias tremendas en los motores de combustión. Hemos conseguido tener unos transportes públicos, me refiero sobre todo a Europa, ¿eh? Unos transportes públicos, vamos, ejemplo, ¿no? Del mundo, ¿no? Pero sin embargo, el consumo en el transporte está desbocado. Pero desbocado. O sea, cualquier estadística que veamos, regional, estatal, de toda Europa, el transporte no tiene freno. No tiene freno. Porque nos hemos convertido en unos seres que nos gusta mucho la movilidad. Demasiado. Demasiado, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer, hay que corregirlo, y es muy difícil corregirlo, pero hay que corregirlo en dos sentidos, ¿no? Por un lado, hay que tratar de que esa movilidad, bueno, pues se reduzca. Y además, la pandemia nos ha servido para ver que muchos de los movimientos que hacíamos no eran necesarios, sobre todo a nivel profesional. Muchos, muchísimos. Yo, desde luego, lo experimento. Nosotros íbamos muchísimas veces a Madrid a reuniones de una hora o de hora y media y ya no lo hacemos. Entonces, hay que reducir esa movilidad, sin duda alguna. Hay que hacerla, cuando hacer la movilidad, yo siempre digo, hay que hacer la reflexión de cómo debo hacer esa movilidad, ¿no? O sea, y hay una, hay un, pues toda una escala, ¿no? Si la puedo hacer andando por la aguanta. Si la puedo hacer en un medio de locomoción que no necesite motorización, la bicicleta, por ejemplo, algunos ponen las barcas también, ¿no? Pues para cruzar algún río, tal. Pues lo hago en ese tipo de motorización y así voy yendo hasta el peor de los escenarios, ¿no? Si lo puedo hacer en autobús, pues lo hago en autobús. Si nada más es eléctrico, mucho mejor, tal, tal, tal. Y ya si me voy al coche individual, pues también tengo mis escalas, ¿no? Si puedo ir al eléctrico, mejor que si puedo ir a uno de gas, a uno de gelepe, a uno de gasolina y ya por último uno de 10 años. Entonces, tenemos que hacer otra reflexión y evidentemente tenemos que tratar de cambiar la movilidad a electricidad, a electricidad y a hidrógeno. Andere, segunda cuestión. La tercera la planteará Mayale. Enrique, nos has hablado de impulsar la economía circular, de maximizar el uso, recuperar residuos que no utilizamos y valorizarlos y luego de priorizar materias renovables. ¿Cuánto es cierto tiene que la utilización de energías renovables será más costosa para la economía? No, lo cierto es que la energía renovable va a ser más barata. Eso es lo cierto. Lo que ocurre es que todavía vivimos con algunos mensajes de hace, pues desgraciadamente, de hace 10 o 15 años, ¿no? Hace 15 años, 20 años, poner un parque eólico, poner un parque solar fotovoltaico, pues implicaba unas inversiones muy fuertes y además con unas eficiencias muy bajas, porque la tecnología pues estaba madurando todavía, ¿no? Y además no había una economía de escala, ¿no? Pero hemos ido viendo unos descensos increíbles en precios, ¿no? Increíbles en los precios de fabricación de esas instalaciones, increíbles en los precios de transportes hasta los sitios, de la propia construcción, porque se han diseñado ya mecanismos, pues, de transporte, de montaje y demás, que no tienen que ver nada con los que teníamos hace 20 años. Entonces, ahora tenemos un panorama en el que hacer una instalación de renovables es competitiva y muy competitiva frente a cualquier solución de ciclo combinado, por ejemplo, o de, por supuesto, de una central de carbón, ¿no? O sea que eso ya no es cierto. Lo que ocurre con las energías renovables, y eso lo vamos a ver y va a ser un, yo creo que va a ser apasionante ver cómo evoluciona el mercado, ¿no? Lo que ocurre con las energías renovables, a diferencia de lo que ocurre con las energías convencionales, es que, desgraciadamente, muchas de ellas coinciden en el tiempo de producción. Y la solar fotovoltaica es clarísima, ¿no? O sea, cuando hay sol, producen todas. Y cuando no hay sol, no produce ninguna. Entonces, esto que es tan evidente, genera una distorsión tremenda, porque el consumo se da cuando el consumidor quiere. O sea, yo enciendo la luz cuando quiero, o cuando la necesito, pero es una decisión que yo tomo. Pero la producción de la energía eléctrica la decide otro, el sistema, ¿no? El planeta, ¿no? Entonces, ahí se nos dan momentos, y se nos van a dar en el futuro momentos, en los que quizá, quizá, haya una coincidencia tan grande de producción que no se llega a pagar esa electricidad, que la electricidad llegue a valer cero. Entonces, si la electricidad llegase a valer cero, y ya hemos vivido situaciones así en el mercado ibérico, pues entonces el que ha invertido, pues evidentemente, pues su inversión, pues empieza a cuestionarse, ¿no? Pero no estamos en ese escenario. Lo vamos a estar, ¿eh? Pero no estamos en ese escenario. Y lo que sí estamos viendo es que las energías renovables están traccionando muchísimo de la economía hoy en día. Muchísimo de la economía. Y especialmente donde vivimos, en Euskadi. O sea, nosotros somos un territorio muy curioso porque somos capaces de producir aerogeneradores y toda la industria asociada a la energía eólica completa, a gran nivel, exportando a todo el mundo. Y sin embargo, aquí en Euskadi prácticamente no tenemos generación eólica porque no somos capaces de convencer a la gente de la conveniencia de ponerla. Pero, desde luego, si tenemos ese desbarrio industrial, pues da dinero, nos da empleo. Y esperamos que eso mismo podamos replicarlo con otros temas, ¿no? Con el tema del hidrógeno y con las energías marinas. No sé si con eso... Perfecto. André, ¿alguna postilla? Sí. Bueno, yo, teniendo claro que las energías renovables son una muchísima mejor opción que las energías fósiles, te quería hacer una pregunta. Y es sobre los aspectos que se están teniendo en cuenta y hasta qué punto se está pensando de la mitigación de los aspectos más negativos que puedan tener estas energías renovables, ¿no? Yo, sin tener mucha idea, mucha idea no, ninguna idea, de energías renovables. Por ejemplo, pues la fotovoltaica, ¿no? ¿Cómo y con qué materiales se fabrican los paneles solares? ¿A quién afecta, pues la extracción de esos materiales? No sé si todos los paneles se hacen con los mismos materiales o si es un tema un poco del pasado. Pues luego otros temas, ¿no? Pues las eólicas, cómo afectan a los hábitats de las aves, al hábitat marino, pues las energías marinas. El tema de los residuos, por ejemplo. Si, me imagino que las pilas que utilizarán estos vehículos eléctricos, etcétera, habrá que, o sea, sé que se está investigando sobre tanto el almacenamiento como qué hacer luego con los residuos, pero a mí me gustaría saber si o no cómo se está tratando este tema. Seguimos con la ronda. Mayale. Mayale. Sí, yo, bueno, no tengo gran cosa que decir. Yo no tenía mucha idea. Lo que sí me he quedado un poco o no he llegado a entender bien, me gustaría si luego nos lo pudieras volver a repetir, ese contexto, ¿no? No en el que estamos ahora, pero en el que nos podríamos encontrar. Nos has puesto un ejemplo en el que entiendo que la energía no dé ganancias, digamos. No sé si es así exactamente. No me ha quedado muy claro y sí que me gustaría, pues bueno, por verlo con esa perspectiva, si podrías volver a comentar. Bueno, pues en mi caso… Jesús, vamos en orden. Jesús. Bueno, yo estoy de acuerdo diciendo que la descarbonización, además de que va a ser absolutamente obligado, pues puede suponer una importante fuente de oportunidades de negocio, ¿no? Y la transición energética, yo creo que va a ser larga, muy larga, pero creo que va a generar más puestos de trabajo que los que va a destruir desde el punto de vista económico. Y bueno, y va a ser absolutamente indispensable, ¿no? Encontrar, pues, el ecodiseño, la prevención y el control de la contaminación, la rehabilitación energética de los edificios, la agricultura ecológica… En fin, yo creo que eso, ese camino es para andar seguro y además no tiene retroceso. Eso es lo que pienso. Sigo yo y termina Belén. Bueno, yo creo que estas son preguntas, es un perfecto panel intergeneracional con esta información que nos llega por vías distintas. Hay grandes intereses vinculados en, digamos, en el campo de la energía y a menudo, frente a las novedades, pues, digamos, las industrias establecidas y los oligopolis que hay al respecto, pues, tratan de abundar más en los, digamos, los aspectos negativos de quienes vienen a sustituirlos, ¿no? Pero la energía, o sea, los cambios que se han producido en la generación de energía, yo creo que la fotovolteca que se ha abaratado casi del coste inicial que tenía por eficiencia y por coste de producción hasta valer casi la centésima parte de lo que valía hace apenas 15 o 20 años, cambia todo, ¿no? Cambia también hasta el valor de las inversiones que se hagan al respecto. Ha cambiado, pero ha sido una fuente de trabajo para un país como Euskadi y es un cambio imparable, ¿no? Pero bueno, frente a ello hay que, supongo que también las preguntas que nos hacemos es, pues, esa transición, pues, cómo gestionarla, cómo conducirla, ¿no? Pues, que también hay que preservar puestos de trabajo previos, hay todos estos impuestos, digamos, a lo que era la minería, el carbón, que ya no genera energía, etcétera. Y terminamos y tenemos que preguntar algo. Sí, por eso yo, bueno, no sé si puedo aportar ya un poco, mucho más de lo que se ha explicado aquí. Yo creo que, bueno, que las energías renovables no es una opción, es una necesidad, hay que ir hacia allí. También es cierto que, aún así, yo creo, y por las cifras que manejo o que he visto, aún así, la mayoría todavía de la energía procede de las fuentes fósiles, es decir, todavía creo que queda mucho camino por recorrer, no sé si estoy en lo cierto, se suele decir que las transiciones energéticas históricamente también han sido bastante lentas, luego no sé hasta qué punto todavía necesitamos un recorrido. No sé si por centrar un poco dónde puede estar la problemática, una de ellas puede ser el tema de las baterías y un poco en la, no me sale ahora la palabra, digamos, el almacenamiento de la energía, yo creo que debe ser uno de los factores clave, no creo que sea tanto una cuestión económica de que sea más o menos barata porque los avances tecnológicos entiendo, cada vez van a más y yo aquí terminaría diciendo que nunca creo que hemos estado tan preparados como ahora para salir de esto, entonces yo creo en la tecnología, en la ciencia y creo que, bueno, que saldremos de esto. voy pasando un poco por los apuntes que he ido tomando por el mismo orden que lo habéis dicho, ¿vale? Andere, tú estabas preocupada por la mitigación de los aspectos o de los efectos que tienen las energías renovables, ¿no? Desgraciadamente yo trabajo en un sector que siempre produce efectos negativos, ¿eh? la energía, la energía siempre produce daños colaterales, ¿no? Lo que hay que tratar es de buscar aquellos que, o sea, de elegir aquellas soluciones que sean las mejores dentro, asumiendo que todas producen un efecto dañino, ¿no? Entonces, venimos de un pasado en el que generábamos la energía y todavía lo generamos así, ¿no? En grandes centrales inicialmente, bueno, nucleares que todavía hay de energía procedente del carbón también, que afortunadamente pues ya no queda ninguna en el estado y posteriormente de fuel y luego de ciclo combinado de gas, ¿no? Pero eran centrales de mucha potencia en un sitio apartado, nadie las veía, pero que generaban un daño importante, ¿vale? Que siguen generando un daño importante, lo que pasa que como no las veíamos pues era como que, bueno, pues eso pasaba desapercibido, ¿no? Y ahora estamos, entramos en un contexto diferente donde sí vamos a ver y las estamos viendo todas las energías, ¿no? Porque cuando tú pones un molino, pues un molino no genera tanto y está en todos los sitios. No hay más que ir por cualquier autopista española para darse cuenta de que hay molinos en toda España, ¿no? Y que hay paneles solares fotovoltaicos en toda España, con lo cual también hacen un efecto y lo apreciamos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que las restricciones que ahora mismo hay en temas medioambientales y el control que hay es de tal magnitud. O sea, llegamos a analizar con tal detalle la afección sobre la fauna y sobre la flora que yo creo que se hace lo mejor que se puede asumiendo que es necesario hacerlo. Es decir, la energía es necesaria, hay que hacerlo y hay que hacer un cierto daño. Eso es así. Pero la vigilancia es tremenda. O sea, si vierais algunos de los informes que nosotros recibimos de mediante cada vez que queremos hacer una cosa, yo he tenido que ir al diccionario a encontrar qué quería decir aquel bicho que me dicen que voy a afectar. De verdad. O sea, porque no lo había oído en mi vida. Pero hay que cuidarlo. ¿Vale? Entonces, yo creo que se hace todo lo que se puede. La regulación es muy estricta en ese tema. En los temas de materiales que comentabas, ahí entra y es muy importante la economía circular. O sea, la economía circular que es centrado en la energía también hace y tiene que hacer que cuando yo diseño un parque eólico prevea que dentro de 20 años voy a desmantelar ese parque eólico porque lo estamos viviendo ya. Para que os hagáis una idea, el año que viene está previsto que en Europa se van a retirar 14.000 palas de parques eólicos. De parques eólicos que se pusieron hace 20 años que ya, bueno, pues se van a sustituir por máquinas más nuevas de mayor eficiencia y se van a retirar 14.000 palas. 14.000 palas de composites que hay que intentar ver qué se hace con ello, ¿no? Y hay soluciones. Hay soluciones pues para producir, para ayudar en la producción de cemento y demás, pero bueno, igual hay una solución para 14.000, pero igual no para 140.000, ¿vale? Entonces, en todo eso hay que evolucionar y lo que se trata ahora es de trabajar en que en el propio diseño de esa máquina y de ese parque ya tengas contemplada toda la cadena hasta el final. ¿Qué voy a hacer cuando esto lo retine? ¿Vale? Pues con esto voy a hacer no sé qué. Es un poco lo que se hace también con las baterías, ¿no? Las baterías de los vehículos eléctricos tienen una primera vida que es en el coche, pero luego van a tener una segunda vida que es en almacenamiento estático y ya finalmente cuando ya no valgan para nada y estén absolutamente agotadas entonces pues darán el reciclar, se extraerán los elementos y se volverán a usar. ¿Vale? Lo comentabas, me parece que ha sido Mayalen, ¿no? El tema que volviera a explicar un poco el contexto futuro de precios y tal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué problema vamos a tener en un futuro? En un futuro, si imaginemos un futuro donde toda la energía eléctrica es producida con fuentes renovables y eso lo vamos a alcanzar. ¿Vale? Y algunos de esta mesa lo van a ver. ¿Vale? Espero verlo yo también, pero bueno, algunos lo van a ver. 100% renovables. Bueno, ¿qué va a pasar en esa situación? Las energías renovables generan cuando quieren. Entonces, si generan cuando quieren, lo que nos va a pasar es que vamos a tener un desacople importante entre la generación y la demanda, entre la oferta y la demanda. Entonces, actualmente eso también existe, pero ahora es relativamente fácil descansar la oferta y la demanda, porque ¿cómo lo hacemos? Pues la demanda se le deja ir a su aire, o sea, que cada uno encienda cuando quiera y la oferta se adapta, se adapta encendiendo y apagando instalación. La red eléctrica que es quien controla ese sistema, pues le dice un ciclo combinado, venga, aunque no estaba previsto, enciéndete. Estás ahí en espera, enciéndete. O otra, apágate, ¿no? Pero claro, eso con las renovables no se puede hacer. Entonces, en un futuro lo que va a ocurrir es que va a haber unas señales de precio muy importantes. O sea, si hay una generación muy importante de energía eléctrica, el precio bajará porque todo el mundo querrá colocarse energía. el precio bajará. Entonces, los consumidores, que hasta ahora no lo veníamos haciendo, cambiaremos nuestros hábitos. Que eso es lo que ha ocurrido con este cambio de tarifas y que tantos memes y tantos chistes ha provocado, Pero en el fondo es un primer pasito para que todos nos acostumbremos a pensar cuando encendemos determinadas cosas. Y luego lo que habrá también para poder articular todo esto es almacenamiento. Almacenamiento en forma de producción de hidrógeno, en forma de pues el almacenamiento tradicional, en forma de bombeo de agua pues hacia la altura, a una altura concreta para poder terminar después, almacenamiento en baterías y demás. Pero va a haber esas distorsiones que va a haber que planificar bien para que realmente den respuesta a la necesidad de la demanda. Jesús, decías que tú crees que la transición energética puede ser una oportunidad de creación de puestos de trabajo. No tengo ninguna duda. O sea, yo coincido contigo y te voy a dar un dato. La Fundación Estatal para la Formación del Empleo estima que para el año 2030, para el año 2030 que todavía estaremos en los inicios de esta transición energética, se generarán en el Estado 24 millones de puestos de trabajo y se destruirán 6 millones. O sea, bueno, pues evidentemente va a haber gente que va a sufrir eso y ya lo estamos viendo. Es que lo estamos viendo hasta en automoción ya. O sea, va a haber gente que lo va a pasar mal, no hay ninguna duda. Pero se van a crear muchos puestos de trabajo adicionales. No es fácil casar una cosa con otra y de hecho hay muchas políticas que lo que están intentando es entrar dentro de programas que se llaman de transición justa. Es decir, pues si yo voy a cerrar esta central térmica aquí, pues voy a ver cómo compenso a esta región, tratando de desarrollar algo aquí. Miquel, decías que esto va a ser un cambio imparable y que es importante definir cómo gestionar la transición. También es verdad que la transición, ahora se ha puesto de moda lo de transición energética, pero transición energética ha habido toda la vida. O sea, cuando se creó el EVE en el año 82, había un consumo, no recuerdo la cifra, pero igual del orden del 20% de la energía que se consumía en Euskadi era carbón y ya no hay. Y el gas natural en aquellos años ni estaba en el año 82 y ahora es la energía que más presencia tiene en Euskadi, el gas natural. Los derivados del petróleo han disminuido, el carbón ha desaparecido, han entrado las renovables que entonces no había. O sea, eso es una transición también. Lo que ocurre, a diferencia de esa transición vivida anteriormente, es que ahora hemos establecido una meta. Antes no, ahora tenemos una meta. Lo que no sabemos es el año, pero sí tenemos una meta y la meta es llegar al 100% renovable. Entonces, vamos a seguir ese camino, esa transición hasta llegar a esa meta. Belén, tú comentabas que totalmente de acuerdo que las energías renovables son una necesidad, vamos, no puedo estar más de acuerdo, pero decías es que quizá no estén muy presentes ahora mismo. Es una pena que el desconocimiento que hay en general de la presencia que ya tienen las energías renovables. En los últimos seis meses, en el mercado ibérico, hablo del mercado ibérico porque España y Portugal actúan conjuntamente, ¿vale?, en comercio de la ciudad. En el mercado ibérico, en los últimos seis meses, la proporción de energías renovables en la electricidad suministrada ha superado el 50% en los últimos seis meses. El año pasado, la media del año pasado, no recuerdo muy bien, pero creo que fue de 46%, pero este año lo vamos a superar, vamos a superar el 50% seguro, seguro, porque ya llevamos seis meses superándolo y en el verano crecerá porque la presencia de las horas fotobotecas cada vez tiene más impacto. O sea, y eso ya es una señal tremenda. A mí me parece que un 50% ya es tremendo. yo veo muy factible llegar al 100%, muy factible. El objetivo es en el año 2030 llegar al 70%, pero yo creo que lo vamos a hacer antes. Hay un montón de proyectos encima de la mesa. Mañana se abre la ventanilla para solicitar puntos de acceso a nivel estatal para nuevos proyectos de generación eléctrica y para que os hagáis una idea acabo de tener una reunión con una gran empresa del sector energético que tiene 45 personas de reten mañana para ser los primeros en pedir esos puntos y que no se los quite nadie y como ellos estarán todos los demás. ¿Vale? Entonces, el interés por generar, por hacer nuevas instalaciones es tremendo. No, supera la necesidad. Supera la necesidad. Y en el tema del almacenamiento que comentabas también, Belén, bueno, hay solo un dato. Esto hace unos años era una tecnología carísima, prohibitiva. En 10 años se ha reducido en aproximadamente un 95% el coste de las loterias. En 10 años, ¿eh? Y todavía siguen bajando. el almacenamiento que era una cosa que decíamos, bueno, esto fue almacenar energía eléctrica, esto bueno, eso ya es una realidad. Ya se puede hacer y se puede almacenar de otras maneras, Pero el almacenamiento en baterías ha entrado en un precio ya muy competitivo. Bueno, Míker es usuario de vehículo eléctrico y seguramente lo conoce mejor que yo. Un vehículo ahora mismo tiene el mismo precio más o menos que hace 10 años pero con una autonomía que es 4 o 5 veces más. O sea, y es porque la batería ha bajado tremendamente de precio. Pues muchas gracias. Vamos a acelerar un poco, vamos bien. Mayale, la tercera pregunta no, pero está siendo perfecta la tertulia. Mayale, tercera cuestión. Sí, planteábamos como tercera pregunta un poco si observas diferencias o cambios del cambio climático respecto a las generaciones. si hay más comis o menos dependiendo de la generación o un poco en esa línea. Bueno, yo lo tengo clarísimo que sí, o sea, pero clarísimo, clarísimo. O sea, yo estoy convencido de que las generaciones más jóvenes primero lo tienen ya como objetivo, lo tienen integrado, o sea, es decir, hay que ir hacia eso, hay que ir hacia eso y sobre todo tienen esa predisposición a aceptarlo como algo cercano a ellos. Es decir, el mayor problema que han tenido las energías renovables en el pasado ha sido lo que llaman el efecto NIMBY, no, no ponga usted una instalación cerca de mí, ¿no? Pero eso empieza a funcionar de distinta manera con las generaciones jóvenes, ¿no? Las generaciones jóvenes empiezan a asumir pues que bueno, pues que tener un parque eólico relativamente cerca pues tampoco está tan mal que poner una planta o unos paneles fotovoltaicos en el tejado pues tampoco tiene un efecto tan malo, entonces eso ha cambiado y sobre todo lo que yo sí detecto mucho es en la movilidad, o sea, la movilidad, eso ha cambiado radicalmente, yo he estado varios años trabajando en el sector ligado a la movilidad y el joven normalmente ya no tiene tanta necesidad de tener un vehículo, o sea, nosotros los que tenemos más edad era cumplir los 18 y a ver si sacabas el carnet y a ver si tenías suerte de conseguir aunque fuera un coche de quinta mano, ¿no? Y ahora eso no existe, o sea, no hay esa necesidad, el transporte público es verdad que ha ayudado a ello, pero no se ha conseguido, o sea, eso no es una prioridad. Entonces, todo eso, todo eso en una coctelera va a hacer que los consumos energéticos se interpreten de otra, o sea, se produzcan de otra manera a nivel individual y entiendo que afectará también a nivel colectivo, a nivel industrial, a nivel de gobiernos y demás, no tengo ninguna duda, yo tengo mucha esperanza en ese cambio, mucha. Adelante con el comentario brevísimo, ya vamos, Mayalen, tú la primera, esta vez. Vale, sí, bueno, yo comparto plenamente lo que estás diciendo, nosotras lo vemos en nuestro día a día, nuestras asociaciones cada vez están más comprometidas, están surgiendo muchísimas asociaciones de personas jóvenes que trabajan en el cambio climático, entre otras cosas, y por supuesto, creo que hay un compromiso que de alguna manera se va a acabar notando, porque creo que está en el día a día, antes preparando un poco la pregunta me planteaba, creo que hoy en día no conozco persona joven que no recicle, por ejemplo, algo que antes lo podíamos ver más, yo en mi casa se ha reciclado siempre y cuando me he cambiado de casa también he seguido en ese proceso y era como algo parte del día a día, sin querer generalizar, pero lo he visto, por ejemplo, con el compromiso respecto al plástico, con limpiar las playas, ves muchísima gente que igual no está dentro de la asociación, pero participa y hace encuentros, yo que vivo en la costa, lo veo, cada equis tiempo nos reunimos y recogemos el plástico en la playa y hay gente que no se compromete con otras cosas, entonces, sí que creo que lo tenemos integrado, que cada vez, bueno, que el compromiso es alto, aunque creo que es algo que en general la sociedad está mejorando, creo que especialmente en las personas jóvenes hay un compromiso muy alto. Jesús. Bueno, yo estoy de acuerdo, las personas jóvenes, en el 2019 el CIS hizo una encuesta entre personas de 25 a 34 años sobre el tema del cambio climático y un 90% pues de estas personas de 25 a 34 pues decían que sí, efectivamente, en cambio, en mayores de 65 años bajaba a un 72%, parece ser que a pesar de ser personas sobre las que el cambio climático puede influir más negativamente, sin embargo, parece que no lo creían o por lo menos tan cercano, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, las personas mayores son los primeros que apagan la luz cuando salen de una habitación o bajan del termostato o porque muchas veces también han sido las personas que aportan económicamente a la familia pues una parte importante y dicen, bueno, vamos a gastar, son los más ahorradores, ¿no? O sea, pero vamos, en general, las personas jóvenes está claro que han tenido demostraciones públicas muy concurridas y muchas en favor de hacer lo posible para este cambio climático no cambie porque no se puede pero que sí se minimice lo más posible. Bueno, me ha quitado parte de las ideas, Jesús, porque eso de ahorradores es verdad que lo llevamos, lo de apagar la luz que nos ha costado que los hijos o nietos lo hagan, pero también es verdad que hay un cambio importante y es que hay una líder mundial como es Greta Thunberg en este tema que ha sido personaje del año con 16 años, o sea, personaje mundial. Entonces, yo creo que esto es una buena muestra de que está cambiando. Y luego, por último, para quienes somos físicos, la magnitud que trabajamos por excelencia, aunque no es una magnitud fundamental, es la energía, siempre ha sido la energía y yo recuerdo que acabé en el 75 la carrera, yo pude entrar en la central nuclear de Lemónica, algún compañero entró, nunca llegó a estar en funcionamiento y demás, pero la promesa en aquel momento eran las centrales de fusión, no las de fusión, no las de fusión, como la del sol, que era, con el agua se hacía energía interminable y gratuita, pero siempre era, es una promesa que nunca se ha cumplido, estábamos a 20 años en el 75 y estamos todavía con centrales de fisión, de fisión del, que todavía no existen, de hidrógeno, de energía, de fusión, perdón, estoy llando, de fusión del hidrógeno para generar helio que todavía no funciona y lo que ha cambiado es esa idea de que antes la energía era temas de grandes empresas producidas no sé dónde y ahora, sin embargo, ese propio concepto de prosumidores, empezamos a poder ser productores y consumidores de energía eléctrica, que es un gran cambio. Belén, perdonad. Sí, bueno, yo aquí coincido un poco en lo que habéis comentado hasta ahora, sí que es cierto que creo que la juventud está mucho más concienciada, sensibilizada, también creo que es una cuestión de información y formación y por otra parte las personas mayores, pues efectivamente, igual no tienen esa conciencia, tampoco se les ha proporcionado tanta información al respecto, pero sin embargo, su práctica habitual puede ir más conforme con esta situación de reducción de consumo y ahorro frente a los jóvenes. Yo casi lo digo por experiencia en primera persona con una hija que tengo adolescente que estoy segura y además soy consciente de que está sensibilizada, informada, tanto al colegio, con lo que ve en casa, reciclamos, pero hay una cuestión que a mí me parece fundamental de cada cambio climático y acciones que podemos aprender desde las personas particulares que es como por ejemplo la reducción del consumo. Entonces, los jóvenes aún así yo creo que es por el momento vital en el que se encuentran bueno, pues esta reducción de consumo que contribuiría de una manera muy eficiente al cambio climático pues ahí igual les veo todavía un poco cojeando. Yo de todas formas introduciría otras variables además de la edad en cuanto al cambio climático o a la concienciación que se tiene sobre ello como decía cuestiones de educación incluso sexo por qué no decirlo posiblemente entre hombres y mujeres haya diserencia y hasta una cuestión hasta ideológica parece que es no sé, sobre decir jóvenes bien formados y más de izquierda son los que en estos momentos igual serían los que más concienzados estarían pero bueno en cualquier caso yo creo que es importante sobre todo y aquí pensando en las personas mayores también que igual pues a veces los mensajes no están tanto dirigidos hacia ellas en este tema y sin embargo yo creo que son unos grandes digamos sufridores de las consecuencias de los cambios climáticos hablamos de enfermedades crónicas de una serie de factores que las personas mayores en concreto además son digamos unas víctimas especiales a tener en cuenta un poco bueno pues por aportar ese punto de vista también desde a quienes también afecta más o menos el cambio climático y cómo se toma conciencia de ello o no Bueno a mí ya me han quitado todas las ideas por el camino pero por enfatizar igual algunos temas a mí me parece muy importante predicar con el ejemplo lo que decía Maya Allen de ir con los hijos o con con sobrinos etcétera a limpiar playas a mí me parece una práctica muy bonita y muy necesaria y luego cómo inculcan en las escuelas el tema de la protección del medioambiente yo he visto hijos diciéndoles a sus padres cómo y echándoles la bronca además de cómo tenían que reciclar y dónde tenían que reciclar entonces a mí eso me parece fundamental y luego lo que decías no que esta pandemia también nos ha hecho ver lo que decía Enrique que nos ha hecho ver que no hace falta eso no nos hace falta pues movernos tanto el viajar a no sé dónde que está lejísimos a mí por lo menos ahora yo estoy encantada de irme a un camping del Pirineo eso sí es verdad que la movilidad igual sí que utilizamos más bicicleta etcétera pero lo del avión no sé si va a no ser que nos que suban los precios exageradamente no sé si esas ansias de querer ver otras partes del mundo nos van a hacer reducir el el bueno pues la movilidad de en la aérea vamos Enrique yo creo que a ver un poco respondiendo a lo que habéis dicho que coincidís yo creo que prácticamente todos y yo también las generaciones tienen una motivación diferente yo creo que los más mayores pues han tenido y tenemos una motivación adquirida del pasado probablemente muy fundada en el ahorro económico o sea yo quiero ahorrar en la factura de la luz y por tanto tengo que apagar el interruptor cuando me marcho y tengo que graduar la calefacción pues lo justo para que es una motivación sobre todo económica y en los jóvenes yo creo que la motivación es más 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 profunda no más de que les han les han ido educando o les hemos ido educando en una en una necesidad de hacer este planeta más sostenible y de que determinados usos pues no son correctos por cierto decís decía Jesús el tema de apagar la luz pues desgraciadamente se está produciendo un efecto rebote en este en este tema todos a todos nos han inculcado y yo también he inculcado a mis hijas en que tienen que apagar la luz y demás pero lo que nos está ocurriendo lo que estamos detectando desde el EVE es que como la iluminación casi no gasta ya la iluminación por LED la iluminación por LED gasta aproximadamente un 5% de lo que gastaban las lámparas incandescentes de hace unos años un 5% entonces estamos viendo que mucha gente ya no le da importancia al consumo en la iluminación y no solo a nivel doméstico también en iluminación de garajes no se apagan las cosas es un efecto rebote pues malo porque aunque solo sea un 5% pues es un consumo que muchas veces o que casi siempre es innecesario comentabas Miquel tú también el tema del consumidor bueno allá donde voy lo menciono y si no lo he hecho hoy es porque se me ha olvidado pero o sea tengo clarísimo tengo clarísimo que la apuesta europea es hacia darle más contenido al consumidor darle permitirme participar más en el sector eléctrico generando vendiendo electricidad compartiéndola con el vecino y demás y la regulación se está adaptando para que así sea cada vez ahora vemos cosas más ejemplarizantes en eso por ir un poco rápido también Andere decías que hay que ser ejemplo claro que sí claro que sí o sea tenemos que serlo todos con nuestros hijos la administración con los ciudadanos y o sea esto no tengo ninguna duda y comentabas el tema del avión el avión va a estar muy penalizado muy penalizado o sea a nivel europeo ya se está hablando de que rutas por debajo de determinadas luces no se van a permitir y se van a agravar las emisiones de CO2 o sea viajar en avión va a ser costoso 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 apostado por los trenes las líneas de tren bueno pues son eléctricas están muy extendidas y posiblemente mucha parte del transporte interno en Europa que ahora mismo se produce en avión pues pasará a ser tren ahora al resto del mundo pues hombre no habrá más remedio pero va a ser caro va a ser caro vamos con la reflexión final Jesús bueno la reflexión final la planteabas en el sentido de que puedo hacer por mí mismo o alguna organización pues la verdad es que está absolutamente dicho ya porque por nosotros mismos lo habéis comentado todos la chavalita esta Greta o que has comentado tú antes su acción por ejemplo una de las cosas que comentaba era que un objetivo suyo era crear opinión es decir haciendo cosas que crearan opinión y realmente una psicóloga conductual tengo apuntado aquí que dice que las personas estamos muy influenciadas por lo que hacen los demás y a pesar de que creamos que somos absolutamente libres y que estamos no condicionados pero si es cierto que a veces estamos pensando qué es lo que hace determinadas personas o colectivos o una determinada persona muy relevante para nosotros seguir detrás de ese tema luego también hubo una encuesta que los estadounidenses en un porcentaje muy alto estaban de acuerdo en elegir un gobierno que tomara medidas agresivas a favor de disminuir el impacto del cambio climático pero esas mismas personas bajaban muchísimo el porcentaje a la hora de que para eso había que aportar por ejemplo 100 dólares añadidos a lo que sea es decir que a veces hay contradicciones entre los deseos de que las cosas cambien a que luego realmente haga uno mismo o algo a nivel particular y bueno pues lo que ha dicho Enrique y lo que ha dicho todos en el particular pues eso que ha dicho antes íbamos a Madrid cada no sé cuánto tiempo pues ahora no vamos y nos vemos telemáticamente y bueno pues recogemos los plásticos en fin que realmente la reflexión es que por un lado individualmente sí tenemos una gran responsabilidad y que hay que hacerlo y desde el punto de vista institucional pues también hay una gran responsabilidad y por lo que Enrique ha dicho me alegra además muchísimo que se están haciendo muchísimas cosas que yo no lo sabía y que me alegra saber los datos que nos has dicho y encantado de conocerte y me ha gustado muchísimo tu intervención y no es un halago es la realidad Enrique gracias Jesús si queréis esta vez lo hacemos de esta manera ha comenzado Jesús terminamos en orden descendente y dejamos ya el broche final a Enrique bueno lo que lo que acaba de decir también Jesús yo siempre me sumo a lo que dice Jesús ha sido sumamente didáctico ha sido hasta has aportado novedades muy inmediatas y datos muy llamativos la verdad es que hay que hacer muchas cosas quizás no solo a escala individual o familiar sino también sumándonos a organizaciones no hay tiempo de numerar hay que cambiar hábitos de todo tipo yo espero que nunca haya tantos aviones en vuelo como ha habido en el año 19 espero que era una barbaridad la huella ecológica que dejaban estas vacaciones low cost en Tailandia o disparates que se veían y que comemos en Europa una uva de Argentina que ha sido envasada en Tailandia y que ha vuelto a Europa es que no tiene ningún sentido todo esto entonces hay que cambiar mucho gracias por todo y seguimos Belén y le dejamos porque nos hemos ha sido un placer bueno me sumo a los agradecimientos de tanto de Jesús como de Miquel ha sido un placer y además un mensaje esperanzador en cualquier caso y parecer que bueno que vamos hacia un buen camino y yo terminaría bueno con una pequeña que habéis hablado todo de viajes viajes en avión yo ya mucho antes de la pandemia bueno pues leía dos libros de diferentes por diferentes motivos uno era una novela y otro era un bueno carácter divulgativo y en los dos coincidían en algo hablando del futuro que en el futuro la gente no viajará no viajará uno que era muy en el futuro y un libro de un suizo decía eso que hacían extrañamente los del pasado lo de viajar y en otro caso decían porque será carísimo el otro planteamiento entonces bueno parece que efectivamente las cosas van por ahí y yo aquí un poco qué podemos hacer o cómo podemos contribuir he leído opiniones diferentes porque hay quien dice que bueno que a nivel individual que poco podemos hacer que esto es una cuestión de las grandes empresas las industrias el sector del transporte los gobiernos pero yo aquí sí que me gustaría terminar con una frase bueno atribuida a Eduardo Galeano que dice mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo pues yo me quedo con ese mensaje yo me sumo a todo lo que han dicho como no me ha parecido muy interesante y muy positivo y la idea con la que acaba de terminar Belén me ha parecido preciosa era lo que yo quería decir pero he dicho mucho más bonito así que no voy a añadir nada más mi yesquer subí bueno pues yo más de lo mismo me habéis quitado todo ya o sea que darte las gracias y sí que lanzaba una última reflexión porque vas a hablar después de mí y seguramente no me la puedas responder al 100% pero si realmente creo que hay acciones que efectivamente las puedes hacer y que están en nuestras manos pero que acciones que a veces nos suponen más caras quiero decir no sé por ejemplo no es lo mismo comprar en un comercio grande o comprar en un comercio local que a lo mejor ha reutilizado materiales pues si crees que actualmente nos podemos permitir también esos pequeños cambios en algunos momentos no sé si he lanzado bien la pregunta pero sí sí bueno pues muchas gracias a todos bueno primero primero voy a tratar de dar mi última mi última reflexión yo creo que efectivamente hacer cosas más sostenibles pues tiene un sobrecosto vale pero lo vamos a asumir o voluntariamente o a la fuerza desgraciadamente porque es una necesidad entonces lo que sí va a ocurrir es como pasa con todo al principio aparecerán los frikis los que de alguna manera llaman la atención a mí me ha tocado vivir en este mundo con el vehículo eléctrico en el que todo el mundo me miraba raro pero ahora ya todo el mundo lo entiende pues ahí va a pasar lo mismo pero si te puedes permitir pagar ese sobrecoste pues yo creo que merece la pena hacerlo pero en cualquier cosa en cualquier caso hay cosas muchas veces nos escudamos en es que el gobierno no hace o es que las empresas no lo hacen bueno para mí no es una excusa o sea quiero decir ya lo habéis dicho vosotros todos tenemos en nuestras manos hacer algo y yo siempre pido a toda la gente con la que hablo en temas como este en debates o en jornada que hagan la reflexión de si en sus decisiones en sus decisiones diarias no podrían haber tomado alguna decisión que fuera en favor de este nuevo contexto cada vez que nos movemos podemos hacerlo seguramente mejor cada vez que calentamos la vivienda podemos hacer seguramente mejor cada vez que encendemos la luz lo podemos hacer seguramente mejor o llenamos la lavadora o ponemos en la vajilla o tal hay pequeños 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 hábitos que debemos mirar a ver si realmente los hacemos antes de exigir que los demás los hagan es un poco mi planteamiento y ya cerrando el tema bueno os debo agradecer el buen reto que he pasado me ha encantado me ha encantado o sea el formato además me parece muy bueno lo lleváis a más perfectamente y además como a mí me encanta hablar de energía pues he estado muy a gusto así que muchísimas gracias a todos es que ricas pues muchísimas gracias a todos nos despedimos vamos a hacer una foto un momento yo no para hacer la foto final nos ponemos así si queréis saludando como despidiéndose como lenguaje de sordobudos internacional y saco yo aquí la foto perdona un momento allá vamos que aquí ya está hecha perfectamente pues muchísimas gracias muchísimas gracias un placer Enrique te esperamos en el club grupo vasco el club de Roma en un formato distinto y me acordaba que creo que era un escritor francés el que decía que el turismo ser turista es una cosa ser viajero es otra hay que ser viajero no turista dice que lo inventaron los ingleses porque es el modo más lento más caro y más largo de aprender cosas o sea eso de ir rápidamente a no sé dónde pero bueno yo sí que creo que bueno ya hablaremos ya hemos terminado la vez pero sí que creo que eso de los viajes como hasta ahora se va a terminar y yo creo que además es lo que debe pasar pero bueno nada más pues un saludo que tenemos la grabación estará casi inmediatamente y seguimos en contacto que recasco